Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Hola amigas, hola amigos, el día de hoy tengo acá un poco de panela que me regalaron unos amigos venezolanos. Yo no la conocía, primera vez que veo la panela. Yo escuchaba, sabía del nombre, pero me imaginaba que era igual que nuestra chancaca que tenemos acá en Perú. Pero veo que no. He buscado información sobre este y dice, la panela es un edulcorante natural que se obtiene de la caña de azúcar, pero no se procesa. Por tanto, a diferencia del azúcar blanco, la panela no solo nos aporta sacarosa, sino que también nos aporta nutrientes como glucosa, fructosa, vitaminas, minerales y menos calorías. ¿Cuáles son los beneficios para nuestra salud? Al ser un producto más natural, la panela nos ofrece una mayor cantidad de beneficios para la salud. Al ser un producto más natural, la panela nos ofrece una mayor cantidad de beneficios para la salud. Aquí te ofrecemos una lista completa. Energía rápida e inmediata. Gracias a su aporte en fructosa y sacarosa, este alimento es rico en carbohidratos que nos aportan energía al momento. Es rica en vitaminas. Otro de los beneficios de la panela es que es un alimento rico en vitaminas del grupo A, B, C, D y E. Tiene un alto aporte en minerales. También nos aporta interesantes minerales óptimos para nuestro organismo, como son hierro, calcio, fósforo, zinc o magnesio. Tratamiento para la anemia. Gracias a su amplio aporte en nutrientes, la panela se suele recomendar cuando padecemos anemia o falta de hierro en el organismo. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Al igual que ocurre con el azúcar blanco, un alto consumo de panela puede afectar la salud de nuestros dientes y propiciar la aparición de caries. También se sabe que el azúcar consumido en exceso altera la leptina, una hormona que regula la sensación de hambre. Por tanto, si nos excedemos, podemos comer más y ganar más peso. No apto para personas con diabetes. La panela es un alimento muy rico en azúcares y por ello los pacientes diabéticos deberán evitar su consumo al máximo. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos amigos y familiares y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables.